Y este corrido va hasta el cielo, para mi tío José Luis, siempre vivirá en nuestra memoria Diosito me dio la dicha para componer corridos Y los versos que ahorita escribo, a un gran señor le dedico Muy querido y respetado, fue don José Luis Portillo Hombre de gran corazón, a mucha gente ayudaste Siempre estuviste pa' todos, y eso jamás va a olvidarse, tu gente mucho agradece Cuando la mano brindaste Hoy el cielo está de fiesta, los ángeles ya festejan Porque llegas tú con ellos, hoy te marchas de la tierra, Dios te ha llamado a su reino Hoy con tu padre te encuentras Ansiosos ellos te esperan, para estrecharte en sus brazos Mientras que a todos nosotros, una gran pena nos dejas dolorosa Esta es tu partida, que Dios nos dé fortaleza No olvidaré tus consejos No olvidaré tus proezas Fuiste un ejemplo pa' muchos Y de otros fuiste una escuela, los que siguieron tus pasos Hoy en la cima se encuentran El chueco pa' los amigos, don José Luis pa' las damas El apellido Portilla, orgulloso te encontraba Si al ranchito en que naciste También le harás mucha falta Ya me despido señores, no puedo seguir cantando Mi corazón está triste, mi alma se encuentra llorando No volveremos a verte, estaremos recordando Que Dios te guarde en el cielo, a donde ahora has llegado Las campanas tocan fuerte, anunciando tu partida Dios te tomó de su mano Junto a él tú ya caminas, aquí no te olvidaremos Tus amigos y familia